Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que es allá en donde me están mirando. Quiero compartir un mensaje que compartí esta mañana en inglés. Quiero hacer la hora en español, pero el beneficio de ustedes que no hablan inglés. Y le he dado el título, Los Verdaderos Hijos de Dios. Si tienes un video, vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 14, dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Nota que los hijos reales de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Y en verso, si uno brinca, en verso, a ver, verso 8 dice Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Me nota que la forma que agradamos a Dios es cuando somos guiados por el Espíritu. No cuando estamos en la carne. Y hay personas que hacen muchas cosas en la carne realmente para Dios. No son dirigidos por el Espíritu. Por ejemplo, hay iglesias hoy que están abiertas que Dios nunca dirigió a esa persona de pastorear o empezar una iglesia. Lo están haciendo en la carne. Lo están haciendo a veces por buenas intenciones. Lo están haciendo por... A veces que hay... Yo lo he visto aquí en los Estados Unidos, en los 36 años que llevo en el ministerio. Que personas no saben someterse a un pastor y dividen la iglesia y empiezan en la iglesia yo mismo. Ellos están en la carne realmente. No fueron dirigidos por el Espíritu. Y cuando uno es dirigido por el Espíritu a hacer algo, permanece fruto. El fruto permanece. Y eso es una de las formas que sabemos que no estamos en la carne. Y realmente todo lo que hacemos en la carne no vale nada porque va a ser quemado. Nuestras obras que son en la carne van a ser quemadas. La única obra que vale es la que hacemos por la dirección del Espíritu Santo. Esa es la que vamos a tener recompensa. Cuando obedecemos las cosas que Dios no pone en el corazón a hacer. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, ¿por qué no empieza una iglesia otra vez? También me han profetizado otras cosas. Y yo he dicho, no, yo no voy a empezar en una iglesia por necesidad económica, apoyo del ministerio. Porque cuando yo pastoreaba, yo tenía el apoyo de una congregación y podía hacer muchas otras cosas. Porque tenía el apoyo financieramente, espiritualmente. Ahora, como una persona que viaja a diferentes lugares para predicar el Evangelio, no tengo esa base de apoyo. Y a veces uno tiene que creer a Dios por cosas. Y hay tiempos difíciles económicamente. Pero yo no voy a empezar una iglesia por el motivo de tener personas que me apoyen financieramente. Eso es una locura. Eso no agradará a Dios y realmente fuera un mal motivo. Así que queremos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Y en Romano 8.14 dice, Todos los que son guiados o dirigidos por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Realmente es lo que el Espíritu de Dios vino a hacer en nuestra vida. Una de las cosas. En Juan 16.13 dice esto. Juan 16.13 Nota que el Espíritu ha venido a guiar nuestra vida. Es una de las funciones en nuestra vida. ¿Cómo es que nos guíes? Bueno, principalmente en los guías por el testimonio del Espíritu. Nota lo que dice otra vez Romano capítulo 8. El testimonio del Espíritu. En Romano capítulo 8.14 dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción para el cual clamamos al Padre. El Espíritu mismo da testimonio a vuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Así que el testimonio del Espíritu Santo es la forma que lo guía. Una de las principales formas. Hay otras maneras que Dios lo guía. Pero la principal manera es por la palabra. Salmo 119, versículo 205. Dice, Lámpara mi pie y tu palabra y el hombre en mi camino. La segunda mayor forma que Dios lo guía es por el testimonio del Espíritu. Uno siente impresionado en su Espíritu hacer algo. Amén. Dios les revela la impresión en su Espíritu. Y hay una paz. Y entonces uno tiene que, debe de obedecer a Dios y moverse en hacer lo que Él está pidiendo hacer. Amén. Hay veces que Dios te va a impresionar a que tú te levantes y ores por una persona a la media noche. Hay veces que Dios te va a impresionar de ayudar a un hermano o una hermana que tiene necesidad. Hay veces que Dios te va a impresionar que tú apoyes un cierto ministerio financieramente. Dios te va a dirigir en hacer diferentes cosas. Él te puede impresionar de ir a pagar la renta a un hermano que está pasando por dificultades. O te va a impresionar a lo mejor que vayas a la tienda y le compres una bolsa de comida a una persona que a veces no son ni creyentes. A lo mejor son desde el mundo, de limpios. Así que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu en las cosas que hacemos. Y cuando Dios nos dice, esto es muy, muy importante. Yo sentí esta mañana que tenía que impresionar esto en la mente de personas. Dios quiere que le respondamos a Él enseguida. Amén. Hay gente que Dios le habla y cogen mucho tiempo para obedecer a Dios. Le dice en Santiago 1.19. Ser rápido para oír. Y cuando le habla de oír, le está hablando de oír y obedecer. Amén. Rápido para oír, tardo para orar y tardo para herarse. Rápido para oír lo que Dios dice y obedecerlo. Y en Deuteronomio capítulo 28, ahí habla de las promesas en versos 1 hasta 13. Que viene sobre la persona que diligentemente obedece a Dios. Y parte de definición de diligentemente en hebreo es obedecer rápido. Rápido. Dios quiere que tú obedecer rápido. Y hay gente que se demora. Yo uso un ejemplo sin mencionar el nombre porque nadie sabe de quién estoy hablando. Y esto es una crítica constructiva, no destructiva. Por eso no mencionamos ningún nombre y nadie sabe de quién estoy hablando. Pero unos años atrás yo recibí una carta con un cheque para el ministerio. De una persona que asistía a mi iglesia años atrás cuando yo pastoreaba. Y me dice, y yo no había tenido contacto por varios años con esa persona. Y no sabía realmente, creo que ni sabía dónde estaba viviendo en ese tiempo. Y entonces me manda esa carta y me dice, pasó que el Señor estaba abrigando conmigo por un año de mandarte esta ofrenda. Amén. Y yo dije, bueno, le cogió un año. Amén. Yo le di las gracias. Amén. A ella y yo. Y creía Dios que se lo multiplicara. Porque eso es lo que hacemos cuando personas siembran finanzas en nuestro ministerio. Pero la cosa que me vino a mi mente es esto. Le cogió un año entero para obedecer a Dios. Amén. Dios quiere que obedecemos rápidamente, instantáneamente. Amén. Y cuando practicamos de obedecer rápidamente, entonces vamos a ver a Dios moverse en nuestra vida. Por ejemplo, esta mañana yo no planeaba. Yo no planeé. Yo no me levanto por la mañana y planeé. Bueno, hoy voy a hacer un estudio. No, no. Yo me levanto por la mañana, paso mi tiempo con Dios y mi esposa y yo oramos juntos y tomamos la santa cena, tomamos un estudio bíblico. Pero a veces es que Dios me habla y me da cosas. Y en estos días me lo está dando más frecuente. Amén. Antes yo no lo hacía tan frecuente, pero ahora me está dando más frecuente. Tú sabes, yo estoy ocupado y yo tengo otras cosas que tengo que hacer para mí personalmente o para mi familia. Pero cuando Dios me dice que haga algo, yo pongo todo lo mío al lado y voy a hacer lo que Dios me dijo. ¿Por qué? Porque esa es la forma que estamos supuestos de hacer. Y en 1 Samuel 2 Dios dice, el que me honra a mí, yo lo honraré a él. Y cuando tenemos esa actitud, estamos primeramente buscando al reino de Dios y su justicia. Y todas estas otras cosas serán añadidas. Mateo 6.33. ¿Qué otras cosas? Las cosas de la vida que necesitamos. Amén. Pero hay mucha gente que está enredado, enredado con las cosas de esta vida y no toman tiempo para ser sensitivo a Dios. Amén. O cuando Dios le impresiona hacer algo, lo empuja para el lado. Si uno sigue haciendo eso, empujando a Dios para el lado, uno está endureciendo su corazón. Y en Hebreo capítulo 3 dice, cuando oiga su voz, no endurezca su corazón, como esos que lo quedaron en el tercierto. Sabemos que Israel endureció su corazón, no obedeció a Dios. ¿Y qué pasó? No entraron en la tierra prometida. Perdieron la bendición de Dios. Amén. Y yo no quiero perder ninguna bendición de Dios. Amén. Y yo quiero ser rápido para ver las cosas que el Señor me dice. Y esa es la forma que Jesús operó aquí en la tierra. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él era dirigido por el Espíritu y Él hacía solamente lo que el Padre le decía hacer. En el libro de Juan, capítulo 5, el verso. En verso, capítulo 5. El verso 19 dice. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por él mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Cómo es que el Padre le revelaba a Jesús lo que él quería que le hiciera? Por el Espíritu, Jesús era guiado por el Espíritu. En Mateo, capítulo 4, verso 1, dice que Jesús fue dirigido o guiado por el Espíritu al desierto, donde él fue tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Amén. Así que Él era dirigido por el Espíritu. Él no hacía su propia voluntad. En verso 30, dice, no puede yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del Padre. Amén. Esa debe ser la actitud de nosotros. Y Jesús dijo, en Juan capítulo 15, creo que a verso 3, 4, 5, por ahí, Él dijo, sin mí no puedes hacer nada. Y hay mucha gente que van a la iglesia, que dan la ofrenda, pero canten canciones, pero es simplemente un rito. Es un rito. No hay esa relación íntima con Dios. No están dejando que el Espíritu Santo los dirija. Y hermanos, tenemos que movernos por el Espíritu, porque mira, el Padre, el Padre fue el que, y quiero que vaya a Hechos 17 mientras estoy hablando. El Padre fue el que creó el plan de salvación. El Hijo lo ejecutó. Pero el que está revelando este plan, aquí en la tierra, es el Espíritu Santo. Y el que está dirigiéndonos aquí en la tierra para hacer la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo. Él es el Maestro. Él es el que está aquí en la tierra. Él ha venido a dirigirnos en toda verdad. Y entonces es muy importante que nosotros nos sometemos a Él y deseemos hacer como dijo Isaías. Aquí estoy, Señor, mándenme a mí. Amén. Debemos estar dispuestos a obedecer a Dios. Dispuesto a orar cuando lo dice orar. Dispuesto a dar cuando lo dice dar. Dispuesto a ir a visitar a los enfermos cuando Dios lo pone en el corazón de hacerlo. Hacer las cosas que Dios nos dirige a hacer. Y Dios tiene algo que tú hagas siempre. Pero la cosa buena es esto, que Dios no es una persona que te coge todo tu tiempo en tu vida. Él no es así. Amén. Él no te llena de cargas. Él dijo, mi lluvia es fácil. Él no te llena de cargas. Él no te coge todo tu tiempo, todo el día, para que tú nunca tengas tiempo para ti. No, no. Así no es Dios. Dios no es así. Amén. Pero sí Él nos dice cosas que debemos hacer. Y cuando Él nos dice, no es tan gozoso. Gloria al Señor. Dios me habló. Él quiere que haga esto. Y servirle con gozo. Amén. Y con amor al Señor. Si decimos que amamos a Cristo, tenemos que obedecerle a Él. La Biblia lo dice eso en Juan 14, 21-27. Jesús dijo en Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no vas a lo que te digo? No, Jesús fue dirigido por el Espíritu en todo lo que Él hacía. Y la Biblia nos dice en el libro 17-28. Dice, por Él vivimos y nos vemos y somos. Nota. Y nos movemos y somos. En Él vivimos y nos movemos y somos. Tenemos que movernos con el Espíritu. Movernos con el Espíritu. Muy, muy importante que aprendamos. Porque Jesús operaba así. Pablo operaba así. Nota lo que dice el libro de Hechos. El libro de Hechos. Dejamos un momento para encontrarlo. Creo que Hechos 16. Ok. Empezando por versos 6. Dice. Y Él atrevando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Nota que Él era dirigido por el Espíritu. Y el Espíritu le dijo, no habla la palabra en Asia. ¿Por qué? Porque si tú lees las epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis, particularmente el primer capítulo del libro de Apocalipsis, tú vas a ver que Juan fue llamado a esa área, a Asia. Amén. Y entonces dice, y cuando llegaba a Misia, intentaron ir a Bitinia por el Espíritu, no lo permitió. ¿Por qué? Porque si tú lees el primer Pedro y el segundo, el primer capítulo 1, tú vas a ver que Pedro fue llamado a esa área. Amén. Y nota que Pablo era dirigido por el Espíritu. Y cuando Dios le dijo, no, él no lo hacía. Y él seguió buscando al Señor. Y dice que, verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión. De noche, un varón macedonio estaba en pies, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde, por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciémonos el Evangelio. Amén. En el momento de que él siguió el Espíritu de Dios. Y Dios le dijo, no, en Asia no predique. No, en Panfile no predique. Pero después Dios, por una visión, le reveló donde él quería que fuera. Porque Pablo era dirigido por el Espíritu. Hermanos, aparte de Cristo, en el Nuevo Testamento, Pablo es el hombre que ha hecho más para el Evangelio. Tuve la revelación de la iglesia. Escribió casi dos terceras partes del Nuevo Testamento. Amén. Ahora, vamos a ver el ministerio de Jesús. En Juan capítulo 11, Jesús era dirigido por el Espíritu. Ya vimos en Mateo capítulo 4, como él fue dirigido hacia donde fue estado por el diablo. Fue dirigido al desierto. En Juan capítulo 11, dice, verso 11, 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Bretaña, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con su cabello. Ahora, ¿qué cosa más grande ha hecho en demostrar su amor? Que ella cogió una botella de perfume, que dicen personas que estudian la Biblia, las costumbres, que dicen que ese perfume valía igual a un salario de un año. Y él cogió ese perfume y lo puso en los pies de Jesús y cogió su cabello y lo ungió porque lo estaba preparando para cuando él iba a morir y ser soportado. Entonces enviaron, pues, las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo a Jesús el hijo, esta enfermedad no es para las muertes, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué? Porque ya el Padre le había enseñado a Jesús lo que él iba a hacer. Amén. Porque Jesús era dirigido por el Espíritu. Y nota que Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano. Y dice, en el otro versículo, Amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Ahora, si uno lee versos 5, versos 6, sin tener el Espíritu de Dios adentro de uno y tener revelación, uno dice, ¿cómo él va a decir que ama a ellos? Y él tenía el poder para sanarlo. Y mira, se quedó ahí por dos días y dejó que el hombre se muriera. Amén. Porque el hombre que no conoce a Cristo no entiende las cosas del Señor porque tiene que ser revelado por el Espíritu. Él se quedó ahí porque Dios lo estaba dirigiendo por el Espíritu. Y la razón que Dios le dijo que se quedara ahí es por cuenta que estaban los judíos con piedras preparados para tirarle piedras y matarlo cuando él fuera a sanar a Lázaro. Amén. Fue el diablo, amén, que trató de hacer una trampa para Jesús enfermó a Lázaro al punto de la muerte y motivó a los judíos religiosos que odiaban a Jesús, ¿saben? Porque la religión es un espíritu malo que odia a gente justa y quería matarlo. Y el padre le dijo, quédate ahí dos días. Y entonces dice, verso 7, Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron a los discípulos, Rabí, ahora procuraron los judíos a Pedrarte y otra vez para allá. La nota, los judíos querían a Pedrarte y esa es la hora en que el padre lo detenió dos días hasta que Lázaro se murió. Y ya cuando Lázaro se murió, la gente con las piedras la botaron y se fueron para su casa porque dijeron, bueno, este no vino para sanarlo cuando estaba enfermo. Ya no hay nada que se puede hacer. Y se fueron para la casa. Respondió Jesús, no tiene día doce horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y lo que él está diciendo, gente, mira, yo soy dirigido por el Espíritu. Yo no estoy caminando en la tiniebla, en la oscuridad. Yo sé lo que estoy haciendo. El padre me está dirigiendo por su Espíritu, amén, que me quede aquí por los días y ahora que vaya. Yo no voy a tropezar, yo no voy a fracasar. Eso es lo que le estaba diciendo. Hay ellos usando un término natural para que ellos lo entendieran. Entonces, pero ellos no lo entendieron, particularmente Tomás, porque vamos a ver lo que dice. Dice, verso 11, dicho esto, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, se hará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba él de reposar el sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces dice, y me alegro por los otros de no haber estado allí para que creas más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus discípulos, a sus discípulos. Vamos también nosotros para que moramos con él. Esa era la actitud que él tenía. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 40 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y ustedes, la mayoría de ustedes saben la historia de que él resucitó a Lázaro de los muertos. Pero quiero que sepan que él era dirigido por el Espíritu. Hermano, la forma que Dios, le dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La forma que Dios cumple sus cosas, su obra aquí en la tierra es por nosotros también. Y el que está dirigiendo aquí la obra en la tierra es el Espíritu Santo que oye del Padre y del Hijo y entonces nos revela a nosotros lo que ellos quieren que hacemos. Y tenemos que someternos a, tenemos que movernos con él, como dice Hechos 17, 28. Y vemos eso claramente que, por ejemplo, en 1 Rey 17, vemos la historia de Elías. Había un hambre por tres años y medio. Él había profetizado sobre ese hambre y Dios le dirigió a él que se quedara ahí al lado de un arroyo, bebiera el agua y que aves le iban a traer pan y carne dos veces al día. Y él se quedó ahí y obedeció a Dios. Y cuando se sacó el arroyo, Dios le dijo, ok, vete a Zareta. Y era un poco retirado de Zareta. Que yo he mandado a una viuda que te dé de alimentar. Y que, o sea, en lo natural, en lo natural, esa es la razón que dice la palabra en el libro del Proverbio, capítulo 3, verso 5 y 6. Fíjate en Jehová en todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconocelo en todos tus caminos y enteretarás tus veredas. No, hay veces que Dios nos dice cosas que en lo natural suelen como locos. A mí imagínate, Dios le dice al profeta, quédate aquí en los rollos y aves te van a traer pan y carne dos veces al día. Eso es una locura para un hombre natural. Pero si Dios nos dice que esto va a pasar, eso es lo que va a pasar. Y él se quedó ahí. Y yo no sé dónde sacó el pan y la carne, esos animales, pero se lo trajeron fielmente todos los días. Y cuando se sacó el arroyo, Dios le dice, vete a Zareta, ahí he mandado una viuda que te sostenga. Ahora, hay hambre. La mujer no tiene esposo. Eso suena locura. Pero él obedeció a Dios y caminó o montó su, 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 como se dice su, su, his donkey, his, me acuerdo como se dice en español, su burro. uno de los dos hizo y caminó a larga distancia o montó el burro, larga distancia para llegar allá y cuando llegó la mujer ya se le había acabado la comida yo creo que cuando Dios le dijo a la mujer que lo hiciera, ella tenía suficiente pero cuando él llegó allá ya se le había agotado el aceite y la harina y tenía solamente para un bocado pero Dios le había hablado a esa mujer y él le dijo tráeme agua y después le dijo llame una torta y tráeme para comer y él dijo nada más que estoy recogiendo estos palitos porque me queda un poquito de harina, un poquito de aceite voy a hacer una torta y yo y mi hijo lo vamos a comer y vamos a morirnos y él dijo no te vas a morir, esto es lo que dice el Señor y él creyó la palabra de Dios y obedeció a Dios obediencia a mi hermano es mejor que sacrificio 1 Samuel capítulo 15 versos 21 hasta 23 Dios está buscando por gente que son obediente obediente a la palabra y obediente al Espíritu Santo porque esa es la forma que Dios hace las cosas aquí en la tierra Dios se mueve por personas y cuando aprendemos a obedecer a Dios constantemente vamos a entrar en un lugar supernatural donde Dios va a empezar a no solamente usarnos pero a hacer cosas por nosotros que lo va a fascinar que va a traer señales y maravillas en nuestra vida y es lo que Dios está buscando bueno, espero que este mensaje te haya ayudado y que usted haya sido bendecido gracias por juntarme y los comentarios que dejan cuando predicamos el Evangelio lo agradecemos dime-cheo que no simplemente nos haya dejado vamos a entrar en un lugar vamos a entrar en un lugar Más ya vamos si Gracias.